Diego Maradona sobre su relación con Verónica Ojeda Diego Maradona sobre su relación con Verónica Ojeda El ex futbolista habló de los rumores que lo vinculan con su expareja y negó que se hayan reconciliado Además, reveló detalles de su vínculo con Dieguito Fernando. Lee más, en la nota. . Tras su separación con Rocío Oliva, Diego Maradona retomó su relación con su hijo Dieguito Fernando y con su expareja, Verónica Ojeda. . Actualmente, el ex futbolista se encuentra en México junto a ellos debido a que él trabaja como director técnico del Club Dorados. . En medio de una conferencia de prensa para hablar del equipo, Diego abrió su corazón y habló sobre los rumores que lo vinculan con Verónica. . Pero quiero aclarar esto, porque se dice que dos personas tienen que estar y tienen que ser dos personas enamoradas, pero Verónica puede tener su marido, novio, y yo estoy más solo que, Mauricio, Macri. . 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 Tras su separación con Rocío Oliva, Diego Maradona retomó su relación con su hijo Dieguito Fernando y con su expareja, Verónica Ojeda. ¿Qué es el club dorado? ¿Qué es el club dorado? Pero quiero aclarar esto, porque se dice que dos personas tienen que estar y tienen que ser dos personas enamoradas, pero Verónica puede tener su marido, novio, y yo estoy más solo que, Mauricio, Macri. ¿Pero sabes qué pasa? El amor que te da Dieguito, verlo todos los días crecer y entender un montón de cosas, a mí me hace muy feliz. ¿Qué es el club dorado? Amo a mi hijo, Dieguito Fernando, expresó en el material que expuso al aire SportsCenter. ¿Qué es el club dorado? ¿Qué es el club dorado? Verónica puede tener su marido, novio, y yo estoy más solo que, Mauricio, Macri. ¿Qué es el club dorado? Luego se dedicó a brindar detalles sobre el vínculo con su hijo. Me perdí los primeros cinco años de Dieguito, que no lo reconocía, y ahora que lo tengo conmigo es la luz de mis ojos. Aunque le pegue mucho al padre y aunque no lo deje dormir. El otro día nos fuimos a dormir, llegamos a las doce y media y a las siete y media viene y me dice papá, papá, hay sol, hace el gesto de que le abrió el ojo. ¿Qué es el club dorado? Pero papá viene con una carretera bastante larga. Entonces se ocupó la madre, que está conmigo, concluyó el 10. ¿Qué es el club dorado? Me perdí los primeros cinco años de Dieguito, que no lo reconocía, y ahora que lo tengo conmigo es la luz de mis ojos. El exfutbolista habló de los rumores que lo vinculan con su expareja y negó que se hayan reconciliado. . Además, reveló detalles de su vínculo con Dieguito Fernando. Lee más, en la nota. . . Tras su separación con Rocío Oliva, Diego Maradona retomó su relación con su hijo Dieguito Fernando y con su expareja, Verónica Ojeda. . Actualmente, el exfutbolista se encuentra en México junto a ellos debido a que él trabaja como director técnico del club dorados. . . En medio de una conferencia de prensa para hablar del equipo, Diego abrió su corazón y habló sobre los rumores que lo vinculan con Verónica. . . Pero quiero aclarar esto, porque se dice que dos personas tienen que estar y tienen que ser dos personas enamoradas, pero Verónica puede tener su marido, novio, y yo estoy más solo que, Mauricio, Macri. . 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